El Papa Francisco recibió el lunes en audiencia privada al cardenal australiano George Pell, absuelto en un caso de pederastia en su país. El antiguo ministro de Economía del Vaticano había regresado a Roma a fines de septiembre, luego de más de tres años de ausencia. El encuentro no sorprendió a nadie, pero parece poco probable que el prelado de 79 años obtenga una nueva función en la Santa Sede. En marzo de 2019, el cardenal fue condenado a seis años de cárcel por violación y agresiones sexuales a dos monaguillos en 1996 y 1997, en la Catedral de San Patricio de Melbourne, donde era arzobispo. Pero su condena, confirmada en apelación, fue finalmente revocada por el Tribunal Superior de Australia, que lo absolvió en abril de cinco cargos de violencia sexual por el beneficio de la duda. Gracias por ver el video.